El 2015 relativo fue, terminamos un 2014 bastante complicado, con unas finales complicadas. En el 2015 arrancamos también con algunos fallos que tuvieron cierta discusión, cierta aspereza y mucho trato con delegados y presidentes de los clubes para bajar los decibeles en el sentido de poder terminar los partidos, ¿no es cierto? Claro, eso es lo que más le preocupaba a la gente, creo, los partidos. Por ahora los partidos... El término de los partidos. Sí, 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 era algo que se charló bastante en la mesa directiva de tratar de cambiar, de fijar políticas de seguridad y tratar de no llegar al tribunal de pena para tener que aplicar sanciones graves que también repercuten en el dirigente, por el tema de que son multas muy elevadas, que no le hacen bien al club, le cuesta mucho trabajo, por más que uno piense que el club que tiene plata sale campeón, pero bueno, yo creo que hoy en día lo están padeciendo los clubes que fueron sancionados. La idea es que los partidos se terminen en la cancha, que se jueguen los 90, 95 minutos y bueno, se trató de buscar eso, se trató de consensuar con medidas de seguridad y bueno, el último torneo, gracias a Dios, se terminó bien. Fue un sobresalto y no tuvimos que sacar ninguna... no terminamos bien, digamos, no hubo que aplicar la madura a nadie. Bueno, seguimos en esta noche tan especial de la Liga Cayense del Fútbol y una pata muy importante de lo que es o cómo se termina el año es los árbitros. Estamos con el presidente, con Enrique Moreno. Yo creo que fue un buen año para ustedes. Sí, sí, un muy buen año si se quiere. Nosotros lo analizamos desde adentro del colegio y es un muy buen año por la relación que tenemos, las actuaciones que hemos tenido, la participación que nos han dado. Que si viene, ya viene de un par de años atrás, pero participamos y bastante en lo que es la Liga. Están en las finales también. Hemos participado en todas las finales, hace tres años que estamos en las finales seguidos, hemos jugado el colegio, las últimas seis finales las jugó el colegio. Muy importante, que no se logra todos los años. No, no, no. Hay una historia que dice que es muy difícil llegar a jugar siempre así. Pero hay un buen plantel, entonces de ahí surgen, han surgido árbitros que no estaban y hoy participan en las finales también. ¿Cuánto árbitro cuenta ahora la asociación de árbitros? Estamos con 51 árbitros, muy buenos. Tenemos cinco chicas mujeres que también ya participan. El día sábado y algunas hasta el día domingo. Así que estamos con un plantel muy nutrido y nos alcanza para cubrir el trabajo acá en la Liga muy bien. ¿Y todos los años escriben árbitros? Le decimos a la gente que está escuchando esta nota. Sí, 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 como todos los años. A mediados de enero nosotros estamos dando comienzo a una pretemporada, que es la parte física. Y también hacemos unos pequeños cursillos ahí teóricos con los profesores que tenemos. El profesor Bernardi, con José Polini, que nos acompañan año a año también. Bueno, estamos con Matías Coria, uno de los jóvenes y grandes árbitros de la Liga Cañá de Semana. Bueno, Matías, un año positivo y contame lo que vas a dirigir en estos días nomás. Buenas noches. La verdad que sí, un año muy bueno de dirigir a dos finales, los dos partidos definitivos del año. Y bueno, la verdad que muy contento por eso. Y ahora el miércoles vamos a dirigir con un par de compañeros acá de la Liga a Colón, Entre Ríos, la semifinal del torneo argentino B. Así que, ¿cuánto es el que estás dirigiendo Primera División? Primera División hace cuatro años ya que estamos dirigiendo. Así que importante. Viene de familia, tu papá también fue árbitro o es árbitro, no sé todavía. Pero bueno, ¿qué le podemos decir a los chicos que quieren ser árbitros? No, la verdad que de afuera se ve como una tarea medio ingrata, pero la verdad que cuando te metés en esto es muy lindo. La verdad que es muy lindo y donde cosecha muchas amistades, en amistades también porque el árbitro no es muy querido, pero es lindo, es lindo esto. Bueno, Matías, suerte. Semifinal del federativo B. ¿Va con toda gente de Cañada de Gómez? Así es, voy con Enrique Moreno y Diego Zaracho. Bueno, suerte y buen partido. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¡Gracias!